Vamos a Dairin, Lisbeth Hernández de Leon Orale pues Como terminas peinada Me peine pues Yo solo agua me pate a ti Así te miras mas chinita Hola amigos No muchas veces, eso si es cierto Uno se peina pero después por el aire se despeina Se despeine Bueno pues Me recuerdo una vez que ustedes Hacieron un video Aquí donde Nos sentamos Nos acostamos Donde dijeron Aquí en la casa De Luchi Ay no Yo me recuerdo Cuando yo vi el video cuando hicieron la casa de Luchi Que presentaron la casa de Luchi Pero este Montecito Luchi y ese Montecito que es Sembrado o solito creció Es sembrado Mi mamá sembró un poquito así Así como en mi mamita Y todo Yo creo que si Si llueve no importa Hacemos lo que vamos a hacer No hombre no llueve No llueve No llueve Diosito por favor espera que hagamos nuestro videito Para que después lluevecito Como es este palo lleno de espino Queríamos un lugar diferente Pero solo este Está bonito Sabes ¿Sabes por qué no nos fuimos a Entregar a la paz del río? Lleguendo yo y nos río al río Con todo y entrega No está bueno No está bueno Bueno entonces ¿A quién va hablar ahorita? La Blanca Blanca ¿Qué es lo que tienes que decir el día de hoy? Al día de hoy Ah bueno Muchas gracias a las personas que también Aquí estamos La chica sabe que estamos haciendo Pero No sé Permítame La Blanca le llaman Lo llaman no yo a la Blanca Bueno Esperamos que conteste Pérez y Pérez Bueno Entonces No estoy como aquí Pérez y Pérez No es que pausa el rato porque A Blanca le llamaron y si no Se escucha Si La copyright Escucho yo Escucho cuando lo hace Bueno Entonces Blanca dice que no sabe nada No sabe No sabe Solo venimos aquí a pasear No sabe No sabe Solo venimos a pasear de lucha No sabe Como es que cuando yo entré Eran ustedes tres ¿Quién? Luchi Luchi Luchi, Katy y Dairi Si 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 porque Marcos ya Ah bien Marcos Marcos Cuando la Katy entró Era solo Marcos y Dairi Ajá Pero después nos quedamos solo dos Cuando Marcos ya no lo es Y ahí fue donde yo entré Ajá Entonces solo dos va ¿Y que hacían ahí cuando eran solo dos? Iban a hacer entrega Una te quedaba adelante y la otra grabando Ajá Y a la otra nos durmiábamos Ajá Así hacían Si y cuando íbamos a hacer comida pues hacíamos Una grababa y la otra Pero en ese tiempo pues Romario estaba más acá Él era el que más grababa Y nosotros así Así Ajá Que ahorita como que Ya cambio el tiempo Ajá Ya graba Miguel Ajá Y así nosotros acá Aquí grabamos todos eh Un poquito El principio grabando Blanca Pues ahí van a acabar más o menos Así O graba Katy, Luchi y Dairi También grababa Chino cuando entré yo va Si también Sí El chino estuvo un tiempo grabando pero no sé por qué ya no siguió grabando Porque él sí grababa Sí Nosotros cocinábamos acá con Luchi cuando se estaba construyendo la casa Cocinábamos y ya grababa Es que fíjate Ay yo creo que porque muchas críticas Fíjense de que eso de estar uno aquí va Estar uno acá atrás de cámara y uno supuestamente grabar A veces uno se emociona y a uno se le olvida que está grabando Si ya habla normal uno ya la voz ya la pone así fuerte como uno habla y así Sin saber más que va a dañar los oídos de alguien más y así Pero créanme que no si no es la intención dañar ningún oído No No Pero es que a veces Dairi dice unos chistes No y es más cuando está Roma de que él hace algo Vaya nosotros quiera que no, no te ríes abandone No sé qué podemos hacer Pior que Dairi no se ríe muy duro No Nada más un poquito Miren aquí la que yo siento que la que tiene más fuerte la voz aquí es Dairi y yo La No es Dairi y yo dije La La dije La Dairi La Miguel No, 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 no La Miguel No es Dairi y yo Ya Luchi tiene un poquito más la voz así Todos dicen que Katy también tiene la voz bien moderada para grabar Para Katy Ajá Igual Roma tal vez da chiste pero no tiene la voz así No es fuerte es así como más Igual Luchi Ella se escucha fuerte pero igual no lastima Ajá Porque nosotros sí lastimamos No lo sé No lo sé ¿Qué me habrá querido decir? Perdónenme, perdónenos si los hemos lastimado Ay de verdad que sí Bueno entonces y aclarando eso de que discúlpenos por la voz y todo eso Sí Y a veces que decimos que una otra es tontería entonces A veces A veces A veces siempre A veces siempre A veces luego Bueno entonces contanos Dairi y Lucía Que estamos haciendo el día de hoy Bueno pues Porque al igual que Blanca no sé ni que estamos haciendo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué lejos? Este pues el motivo por el cual estamos aquí Eso mero Es porque tengo una sorpresa para Dairi Eeeeh 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 Tengo una sorpresa para Dairi Eeeeh 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 Le voy a pedir que se voltee así para allá Para que no vea Eeeeh 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 Hele La Blanca la va a ver ahí Jajaja Está volteando ¿Está volteando? No he Jajaja Dairi todavía no Ay que me estás viendo la canción Dani todavía no No, todavía no vayas a voltear No, todavía no Todavía no La verdad es que me pone más nervioso Ahí va mi mamá Ahí viene adelante Bueno entonces Y hoy no saben Dairín Vean las letras Se durmió Ahí se las voy a Mira pues Dairín Camina cien pasos para adelante Cien pasos No hombre son bromas Aquí si puedo ver Miguel Pero atrás no Atrás no A tu camina cien pasos para atrás Bueno A mi me gusta Retroceso Entonces vas a A la cuenta de tres Te voltea a ver Ahí está Uno Dos Y tres Sorpresa No se vienes Yo pensé que ya estaba No Yo pensé que ya estaba No Uno Dos Y tres Sorpresa Ay que bonito Es mi palabra Que lo destape 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 Pero se va a caer Si se va a caer Si se va a caer Tiene mis fotos Que bonita Tiene tus fotos Si miren Lo que tengo en el Facebook Tu sonrisa es la que me hace feliz cada día El amor eterno es el que El que perderá más allá de toda ¿Qué? Esa letra en casa Vamos a leer ahí Dice El amor eterno es el que perdurará más allá de todo Incluso más allá de la eternidad Siempre te amaré Porque hiciste de cada momento inolvidable Y cada vez que pensaba en ti Yo sonreía Oh Esta 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 El encontrarte no solo fue No solo fue bueno Fue lo mejor Que me ha pasado Y miren la foto Todas estas ¿Aquí hay otra vez? 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 ¡Ala la puchica! ¡Ala la puchica! ¡Ala la puchica! Miren esta Me enfrentaría a todo el mundo con una mano si me prometieras ¿Qué estarías? Luchi, 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 Luchi ¿Qué? Un momento hay un error aquí ¿Por qué? Se te arruinó esto porque la Dari en esta revés Es que me tomó la foto así, mírame Sí De cabeza No, es que ahora no puedo leer Así es, ve ¡Ah! Es que estaba al revés ¡Ay, ay, ay! Léalos, entonces Dándole vueltas Me encantaría Me enfrentaría a todo el mundo con una mano si me prometieras que estarías conmigo siempre ¡Ay! ¡Aquí! Te amo con todo mi corazón, con toda mi alma y así será para siempre ¡Ala la puchica! ¡Que el tape! ¡El otro que sigue! ¡Ala la puchica, muchachos! ¿Se va acá? ¡Levante! ¡Ala! Son razonas ¿Puedes decir otra vez? ¿Puedes decir la la puchica, muchachos? No ¿Cuánto? Esa es para allá ¡Ah! Para acá ¡Ay, miren! ¡Ala la puchica, muchachos! ¡Ay! ¡Vamos a los dulces! ¡Miren! ¡Miren! ¡Agárren para todos! ¡Hasta luego! ¡Es tarde! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Agárrenlo! ¡El chocolate me está haciendo dos! ¡A mi forma! ¿No vienen dos pues? ¡Miren! ¡Miren! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Lo pongo un chicle para el hoyo! ¡Ay! ¡No me voy a poner! ¿En dónde lo pongo? ¡Ehm! ¡Allá! ¡Lo componemos! ¡Va! ¡Ay! ¡Está bien bonito! ¡Ay Dios! ¿Quién dijo que así lo mandaron a hacer? ¡Usted! 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 ¡Jajaja! ¡Bien! ¡Dije yo! ¡Es que esto tiene que ser idea de la noche! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¡Las fotos me encantan como salieron! ¡Sí! ¡San bien bonito! ¿Quién es la protagonista? ¡Eso! ¡Él es la protagonista de mi novela! ¡Protagonista! ¡Póngase romántica! ¡Please! ¡Le falta su detallote! ¡Lemión Kiss! ¡Ay! ¡Que nunca vuelve! ¡Como que nos metimos más en la caja! ¡Sí! ¡Pongámoslo así! ¡Ah! ¡Ya! ¡Pero que bien ordenadito todo! ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Está bien bonito! ¡Ahí tu rosa! ¡Que lea lo que dice! ¡Un preso! ¡Mierda! 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 ¡Ahora está la luna! ¡Es de saber! ¡Es de saber! ¡Dairén! ¿De qué crees? ¿quien sea? ¡No sé! Esa sorpresa muy hermosa, por cierto, es de parte de Humberto. Pérez López. No sé si tengo unas palabras ahí para él. La verdad es que siempre las sorpresas caen cuando uno menos se las espera. Pero están bien bonitos. No, si los dos se ponen ahí. Sí, la verdad que sí. Muchas gracias, nuevamente le agradezco de bastante por todos los detalles. No ha sido ni solo uno, ni dos, ni tres. Es fácil. Sí, pero qué bonito. Los detalles que él me envía siempre son bien bonitos y a mí siempre me han gustado. Y pues, se los agradezco de bastante. Estaba bonita la rosa. Ah, y esa sí él me envió la foto para cómo quería que tuviera. ¿Este es de eucalipto va? No. ¿Cuál es de eucalipto? Este. La que había allá en las piscinas. Sí, puro eucalipto ese, mira. No, puro eucalipto, eucalipto. Así es el eucalipto va. Sí. El eucalipto. El eucalipto. No es eucalipto. No es eucalipto. 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 Bueno, no es eucalipto. Eucalipto. Bueno, entonces Humberto Pérez López le vuelve a mandar un gran regalo al aire. Y Daria, emocionada, lo recibe. Así. Y nos despedimos. Así. Hasta la próxima. Muchas gracias.